¿Qué es la Casa del Padre? En este momento, en esta casa, nos encontramos para recibir el testimonio del encuentro con el fundador, de su contacto con el fundador de Eduardo Arnuel, chileno radicado en los Estados Unidos. Él nos va a contar ahora su historia. Hoy día, providencialmente, cumplimos como grupo 53 años de alianza. Entonces, estuvimos en la misa, después celebramos la renovación de la alianza en el santuario y después nos fuimos a comer. Bien, entonces, esta es mi tarjeta de presentación. Es el recuerdo de nuestra consagración el 3 de junio de 1962. El ideal del grupo es Vivamos como hijos de la victoria. Yo llegué a Bellavista y al grupo en 1960. Fue el último grupo del padre Ernesto Durán. Y en ese tiempo, los padres palotinos tenían casa en la calle República. Y ahí teníamos reuniones hasta que después los padres compraron una casa contigua y esa es la casa de la juventud masculina. Entonces, miembros de mi grupo de ese tiempo eran tres ingenieros, Alberto, Roberto y Pepe, dos arquitectos, Oscar y Patricio. Y teníamos a un estudiante de leyes, Luis, y a un estudiante de filosofía, Juan Guillermo, y yo que estudiaba ciencias políticas y administración. Como éramos ingenieros, arquitectos y abogados, yo estudiaba ciencias políticas, íbamos a cambiar el mundo. De todas maneras, era la pasión que teníamos todos como grupo. En ese tiempo, en 1960, la situación en Bellavista es difícil. Estamos viviendo un tiempo de muchas dificultades y solamente en diciembre, cuando llega el padre Humberto, recién ordenado de Friburgo. Tenemos la Cruz de la Unidad y el milagro de Noche Buena, en Bellavista, en que nos reconciliamos los grupos que estaban con el padre Ernesto y los grupos que estaban con el padre Benito. Entonces, es un momento de muchas gracias. Y nosotros pensábamos que el lema de grupo, el ideal de grupo, tenía que expresar esa victoriosidad de la alianza, de nuestra relación con el padre Kempelich, que estaba en Milwaukee, y de la situación acá en Bellavista, que no era muy buena. Entonces, por eso el lema, el ideal de grupo, fue una ayuda muy grande para todos nosotros, una gran bendición, porque nos movió a toda la parte apostólica del grupo y con una conciencia misionera bastante fuerte, porque íbamos a Concepción, en ese tiempo no existía Montagüe, íbamos a la acción católica para tener reuniones de grupo una vez al mes con los jóvenes y evidentemente que si nos reuníamos con los jóvenes, las chicas andaban cerca para sus reuniones también. Entonces, en Aníbal Pinto estaban las hermanas y nosotros nos reuníamos en Lincoyano. Bueno, yo quería contarles un poco del grupo, desde que habíamos celebrado, o estábamos celebrando los 53. Esta es la bandera del grupo, y sin duda que la patena blanca era nuestra apertura, nuestra disponibilidad a ser una cruz negra. O sea que hablábamos en un lenguaje bastante radical, en términos, digamos, de lo que queríamos con nuestras vidas. Y sin duda esta es la corona que después, con otro grupo, significó abrirnos a realidades muy diferentes en lo profesional. Esto es ya muy posterior, y es en torno a un grupo que forma Pancho Mate, que había sido uno de los jóvenes que llegó después de mi grupo. Y, bueno, eso es mi tarjeta de presentación en el grupo. Después del milagro de la noche buena del año 60, nosotros vamos a campamento. Y en el campamento, que dura un mes, no todos permanecen en el campamento durante un mes, pero gran parte, si es posible, ese campamento ya lo hacemos con el Parú Humberto, en Coyaripe, a orilla del lago Carasquén. Es el segundo Coyaripe, y después tenemos un campamento en Icarraña. En ese tiempo teníamos muchas inquietudes en la línea profesional y en la línea apostólica. Pero creo que lo más importante era adentrarnos en el mundo de la alianza. En las reuniones del grupo creo que eso era lo que era vital para nosotros, todos los, todas las semanas, estar en contacto con el mundo de la alianza. Y, por un lado eso, y después en Santiago se daba simultáneamente en esos años un esfuerzo muy grande en la iglesia, que se conoce como Gran Misión General, para llegar a todas las parroquias. La arquidio social, también de la zona costera, porque se está celebrando el Concilio Vaticano II en Roma. Entonces es un periodo de efervescencia muy grande. Acuérdense que, bueno, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo, de que antes del Concilio, la liturgia era el latín. Entonces, una de las grandes renovaciones del Concilio de hoy es esta liturgia en lengua de vernácula. Pero todo eso es un proceso, una transición que nos tiene muy entusiasmados a todos, y que evidentemente que los padres vienen, digamos, de Friburgo, el primer curso, el segundo curso, el tercer curso, todavía vienen con ese espíritu del Concilio, que, digamos, va a clausurarse el 8 de diciembre del año 65, cuando ya el padre está en Roma. Ese es el mundo, digamos, en el que yo estoy viviendo, y tengo una inquietud, entonces, por trabajar en la iglesia, y trabajo en la misión general, con el cardenal Silva, con el vicario general en ese tiempo, o bispo después, Gabriel Arraín, y un equipo de pastorales que se puso en un edificio especial en la calle Agustina, ¿no?, para manejar la gran misión, con la participación de todos los párrocos, de todos los sacerdotes, pero a la vez la crisis sacerdotal tremenda que están viviendo, y que están creando situaciones de abandono al sacerdocio. Hay toda una... yo tengo pocos años en ese tiempo, digamos, tengo 22 años, estoy terminando los estudios en la universidad, estoy trabajando full time en el resuelto del pago, está todo el mundo del concilio, está todo el mundo de Schoensler, y en esa situación, pienso que, profesionalmente, tengo que entrar al Ministerio de Relaciones, porque me encantaba viajar, y pienso que necesito mejorar mi inglés, entonces me voy a Estados Unidos, a Nueva York. Ingreso a Naciones Unidas, y pienso que es una cosa de un año, y regreso a Chile. En ese momento, entonces, ya, sin duda, el padre está en Milwaukee, y los puertorriqueños, en Nueva York, que son, en ese tiempo, y todavía siguen siendo, el grupo más grande de Schoensortianos, en Nueva York, organizaban viajes para visitar al padre, y en uno de esos viajes, participé yo, pero, no me voy a detener mucho en eso, porque quiero dedicarme, a la conversación que tuve con él, en ese grupo no había conversación, saludos. En Naciones Unidas, hay una situación mundial, muy fuerte, está el problema de Chipre, está el problema de India con Pakistán, está otros problemas en África, está el problema de Sudáfrica y de Rhodesia, y, viene Paulo VI, de visitar a Naciones Unidas, el 4 de octubre del 65, cuando dice, nunca más la guerra, esa era la frase, que cautivó a toda la gente en el mundo, nunca más la guerra, porque estaba también Vietnam, en ese mundo, estaba yo viviendo, Johnson, en Alianzas de Amor, y, aunque la vinculación con, Johnsoniano se reducía, a este grupo de personas de Puerto Rico, entre los cuales Ramonita Díaz, era la, el corazón, y su marido, y el hijo, Junior. Entonces, se hablaba mucho del padre, porque, como resultado de estos viajes que hacían en bus, horas, hasta Milwaukee, después de la revista. pero yo estoy, pensando en que, este año, va a ser más largo, y durante ese tiempo, entonces, está, la pregunta, de la educación sacerdotal, mi experiencia en Johnson, era en grupo, fui jefe de la rama, de los grupos, de Cahuatú, y después la experiencia en Grecia, me deja a mí, en una situación, en Nueva York, que de repente, me pregunto, a pesar de todo este, o de, de entusiasmo que sentía yo, por vivir, en esa ciudad, y, y trabajar en las Naciones Unidas, si el sacerdocio, no sería mi vocación. Y, entonces, llega septiembre del 65, al padre, le llaman por teléfono, ¿no es cierto?, diciéndole que, viaje a Roma, por orden del padre general, y es el, 16 de septiembre, cuando pasa por, por, Nueva York, pero es, el tercer miércoles de, septiembre, empieza la asamblea general, de la Nación Unida, entonces el 15, es el, inicio, y yo no me puedo arrancar, para visitarlo, cuando él pasa, de, por Nueva York, en viaje a Roma, y, y bueno, me quedé, con la gana de, de ver, no, entonces, eh, pasó un tiempo, y, eh, mi, mamá, y mis hermanas, están en, en Madrid, organizó un viaje, para visitar, y pasar vacaciones, en España, y también, conversar con el padre Humberto, que, a quien conocía, como director, de pintura, acá, en, y de, del grupo, el padre Humberto Amante, y, saludar al padre, que antes, pero yo me imaginé, que, el saludo al padre, que antes, iba a ser, un saludo, muy cordial, y todo lo demás, pero corto, ¿no? me imaginaba, que estaba lleno, gente importante, que esto quería ver, en Chainsaw, y, entonces, bueno, me voy, y, esto es, para Semana Santa, llego a, a Chainsaw, llego a la, Missions House, en el, en el monte, Chainsaw, y, y en la hora de comida, entonces, hay hermanas, que vienen a acompañarme, para conversar un poco, y ahí les pregunto, ¿no? Me doy cuenta, que el padre en Puerto, no está en Chainsaw, creo que estaba en Chile, y, y, y pregunto entonces, ¿cómo puedo ver, y cuándo puedo ver, al padre, en Chainsaw? Entonces, las hermanas me dicen, casi todas, a una voz, me dicen, eh, no, 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 el padre, como decían, ¿cómo se preocupa? No se le puede ver, está delicado de salud, y, mañana empieza un retiro, con, las señoras de Chainsaw, con el instituto, no las señoras de Chainsaw. Entonces, le digo yo, yo estoy muy cómodo aquí, y yo puedo esperar varios días, y en ese, sentido, eh, estoy, sacando la información, indirecta, para saber, donde celebra misa el padre, y, y, y ahí, entonces sé que, al, entre las ambiciones, y la Chulón, está el santuario, donde celebra misa, a las seis y media mañana, y, y voy a la misa, me voy al santuario, me hinco, en el recliniatorio, primero, para esperar, cuando él venga, de la sacristía, yo le pueda ayudar, con más cualidad, y así lo hicimos, entonces, yo llego, a, al santuario, estoy, en un momento de oración, veo que se, que viene, y yo, le ayudo, la misa, y esa fue una experiencia, muy, muy fuerte, y muy linda, porque, aunque no, no hablábamos, al mismo idioma, había, una actitud de oración, tan profunda, en él, y tan, por un lado, tan cerca mío, y por otro lado, en el corazón de Dios, es decir, era, sin duda, una experiencia, muy rica para mí, y yo creo que por eso, yo no respondía, el diálogo, que el sacerdote, y el acólito, vienen, porque yo estaba, digamos, totalmente, en una experiencia, muy fuerte, y, y, una inmensa alegría, de estar tan cerca de él, en algo que es, para el sacerdote, muy importante, como es la celebración, de la Eucaristía, entonces, celebró la misa, la bendición de él, para mí, fue muy especial, y, al salir, yo me vuelvo a quedar, en el santuario, y, él se va, a la santistía, y yo, hago la acción de gracia, y después me voy, entonces, a tomar el desayuno, y, y, toma el desayuno, y llegan las hermanas, gritando, pero, ¿qué es lo que ha hecho? Yo dije, la llave, el agua, abierta, en el dormitorio, ¿qué, qué hice? Incorrecto, ¿qué es lo que ha hecho? Me dicen, dos, tres hermanas, pero muérete la risa, y, entonces, dije, yo, no es tan trágica, la cosa, ¿no? Y, le digo yo, ¿y por qué, hermano? El padre lo invita a cenar, ah, qué bueno, como, haciéndome lo importante, qué bueno, como diciendo, ¿no es? ¿Es posible ver el padre? Entonces, me dicen, mire, el padre va a irse a la House Regina, que es la casa de la señora de Johnson, porque va a empezar el retiro, y él lo invita a cenar en House Regina, así que, por favor, comuníquense con la superior general, que es la Frau Gramlich, porque no lo quieren interrumpir, y yo dije, cena con el padre, uno a uno, un gran regalo, bueno, bien, pero eso, no estaba presupuestado, entonces, yo digo, ¿cómo me preparo para, para conversar con el padre? Entonces, ahí empieza mi dolor de cabeza, ¿no? Digo, ¿cómo voy a apreciar esta, en inglés? Sí, porque él, digamos, yo creo que, a veces dicen que, no era muy fluido en inglés, yo no tuve ningún problema de comunicación con él, durante todo el rato que estuve con él, que, sin duda que fue, casi dos horas, no, voy, pregunto por Frau Gramlich, esto es el 16 de abril del año 68, pregunto por Frau Gramlich, aparece Frau Gramlich, y me dice, ¿usted habla francés? No, le digo, ¿y usted habla inglés? No, ¿y usted habla alemán? No, ¿y usted habla español? No, bueno, me dijo, a ver si nos logramos entender, así que, me llevó al comedor, para indicarme que, donde estaban las cosas, que si faltaba esto, que lo sacaran acá, etc., ¿no? después de eso, me despedí, y espero fuera del comedor, que venga el padre, finalmente, aparece, lejos, en el pasadizo, el padre caminando hacia mí, y yo empiezo a caminando hacia él, entonces, lo que normalmente, decía él, en el saludo, era el nos con proletía, se lo digo yo, yo le digo, el nos con proletía, Benedicto Virgo María, me dice él, con una sonrisa así como esta, como diciendo, eso me tocaba a mí, decir, pero bueno, te disculpo, entonces, viene, vamos a sentarnos, y todo lo demás, él se siente en la cabecera, que yo lo siento al lado de acá, y empezamos, a conversar, en todo esto, digamos, en la preparación, yo estoy, tratando de, de, decirle algunas cosas, que eran importantes para mí, como preguntas, relacionadas con Shenzel, pero, evidentemente, que lo más importante para mí, era decirle, qué piensa, de mi, discernimiento, sobre si tengo, o no tengo vocación, para el sacerdocio, entonces, después, después, de las formalidades, de Nueva York, de conversar de esto, y luego, en fin, el clima, me dice, bueno, cuénteme, el padre, y eso, lo han dicho muchas personas, el padre, escucha, ¿no? Uno se siente, en su casa, la sensación, era, de haberlo conocido siempre, lo más natural que hay, esa confianza que él crea, y, a mí no me costó nada, digamos, entrar en confianza, o, y ahí, entonces, yo he pensado, en que, le tengo que contar, lo que hace, clic, en mi vida, personal, y, le digo, que, para mí, es muy importante, lo que él afirmó, a cambio de vista, el 31 de mayo, del 49, esa tarde, cuando él va, al santuario, después de haber sido bendecido, el 20, y, y deposita, sobre el altar, ¿no es cierto?, la primera parte de la respuesta, que escribe, a raíz de la visitación, del obispo Stein, y él, en la plática, que es el hito, el tercer hito de, de Schoenster, eh, dice, algo que ustedes saben, de memoria, pero que yo prefiero, leer, dice, al final, de la plática, la Santísima Virgen, nos ha regalado, el uno, al otro, queremos permanecer, recíprocamente, fieles, el uno, en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios, si no nos, reencontrásemos allí, sería algo terrible, allí, debemos volver, a encontrarnos, no debemos pensar, vamos hacia Dios, por eso, debemos separarnos, no, vamos el uno, con el otro, y esto, por toda la eternidad, cuán errado, sería ser, solo un letrero, señalizador, en el camino, estamos, el uno, junto al otro, para desenternos, mutuamente, entonces, le digo, yo padre, esto es verdad, entonces, me dice, claro, es lo que yo dije, el año 12, el año 12, ¿no es cierto?, le dice, a los, a los, congregantes, estoy leyendo, algo que dice, para navidad, el 67, ¿no?, pero en el año 12, nos dice que, él, le entrega todo, a los estudiantes, pero por sobre todo, el corazón, el año 12, nos está, regalando, en la alianza, ¿no es cierto?, su corazón, y este, vivir en el otro, con el otro, es una realidad, que dura toda la vida, entonces, yo le pregunto, padre, le digo yo, yo estuve aquí, el 18 de octubre, del año 14, cuando el padre celebra, la alianza de amor, con los congregantes, y la mate, todos estamos, en esa alianza, todos estamos, el 18 de octubre, ese, el comienzo de Cheser, el comienzo de nuestra alianza, entonces, cuando yo le digo eso, me dice, sí, porque está, dentro de lo que le estoy preguntando, y le digo yo, y cuando yo celebre, mi alianza, en el santuario de Villavista, usted estuvo allá, sí, yo estuve allá, ahí le dije yo, es algo, terriblemente, importante para mí, porque, si hubo, un texto, que, me, ayudó, en mi tiempo de juventud, a entender, lo que era el cristianismo, fue el comienzo de la Carta de los Efesios, en que, San Pablo, ¿no es cierto?, nos dice, algo que, bueno, la primera vez que, que lo escuché, que fue, en un retiro de Chensa, comienza, diciendo, bendito sea Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, en Cristo, con toda clase, de bendiciones espirituales, y nos ha elegido, en Él, antes de la creación, del mundo, para que fuéramos santos, por el amor, Él nos predestinó, a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito, de su voluntad, para mí, ese texto de, antes de la creación del mundo, haber sido elegido, como hijos, era fuertísimo, entonces, cuando estoy conversando, con el Padre, sobre la alianza de amor, lo que resuena, en mí, y lo que, Él me confirma, es que estamos viviendo, en el mismo mundo, digamos, al que hace alusión, Efesio, pero también, Él, en la historia de Schoenstatt, y en su historia propia, a partir de la consagración, de su madre, ¿no es cierto?, cuando lo entrega, al cuidado de otras personas, eso, es para mí, lo importante, y ahí, entonces, la conversación, se enriela, para entender, el primer hito, el segundo hito, el tercer hito, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, y después, a raíz, de las hermanas, ¿no es cierto?, de la hermana María Engard, que le escribe la carta, el 23 de diciembre, del año 41, cuando el Padre, ya está en poplenza, y, y, y le dicen que, está pidiendo, por un milagro, de la noche buena, de que Él quede en libertad, y el Padre, maneja todo eso, hasta el 20 de enero, cuando Él rehúsa, ir al Doctor de nuevo, y, después, se va a Lajau, lo mandan a Lajau, entonces, eso es, lo mismo, ¿no?, esa, solidaridad, esa, 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 comunión, en el origen, y en el destino, de nosotros, como, miembros de Shesha, de la alianza, de esa alianza, de amor, que permite, eh, visitar la mater, en el santuario, y encontrarnos, en el corazón de ella, con todas las personas, pero el, el que hace, el nudo, en todas esas relaciones, que tenemos, natural, y sobrenatural, con otros miembros, de la familia, es, eh, se duele, la mater, y el padre, y ahí están, también, los congregantes, que estuvieron con el padre, esa discusión pública, esa experiencia, que tengo yo con el padre, va en esa línea, de poder confirmar, ¿no es cierto?, de una manera muy vital, y, y extraordinariamente fuerte, para mí, eh, que hasta ese momento, digamos, esos ocho años, que yo estaba viviendo en Shesha, era un mundo, que no terminaba, así no más, era un mundo, que tenía repercusiones, para toda la eternidad, no era algo que, eh, liviano, era una cosa muy fuerte, y, y entonces, eh, creo que, bueno, entonces, eh, la pregunta, es, ¿no es cierto?, eh, ¿qué puedo hacer yo, para descendir, si tengo, vocación, para el sacerdozo? y, él es muy práctico, en ese sentido, me dice, eh, ¿por qué no entras a la comunidad, de los padres de Shensha, eh, y empiezas a estudiar, la teología, y en el camino, vas a poder, tener la seguridad, de que, estás llamado por Dios, al sacerdocio, o, si no, me dice, como laico, también eres sacerdote, y, tienes un tiempo, tranquilo, en Alemania, en Münster, eh, le digo, vale, no hablo, nada de, bueno, se aprende, como es, en eso, lo encontré muy práctico, y, y, yo digo, bueno, esto significa, abandonar, todo mi mundo, neoyorquino, entonces, eh, me, me gustó la idea, primero, acepté la invitación, dije, bueno, el padre, no ha invitado a muchos, directamente, a, entrar a, a la comunidad, ¿no es cierto?, él me está invitando, a, la comunidad, que él fundó, me siento muy orgulloso, de, de, haber sido invitado, por el padre, y, y, en realidad, fue un tiempo, muy lindo, y muy, rico, para mí, pero, cuando yo, tenía que dar, los, exámenes, pedí que, eh, hacer un práctico, acá en Chile, que lo hice en Agua Santa, con, el grupo de jóvenes, en ese tiempo, estaba el padre, José Menor López, allá, el padre, Pancho García Muebros, y, el padre, Alfonso Pérez, y, 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 en ese grupo, entraron, siete en la comunidad, de jóvenes, pero, solamente dos, ordenaron, el padre, Marcel Murat, y, sí, el padre, Horacio López, pero, cuando yo, me retiré de la comunidad, los padres de la comunidad, dijeron, bueno, te retiras tú, y entran siete, está bien, muchas convocaciones, exacto, bueno, también, eh, que es lo que, sigue a, a, a esta reunión, con el padre, termina la cena, eh, comía el padre también, sí, sí, con apetito, ya, ahora, los dos, estábamos en un ambiente frugal, o sea, no, no era un banquete, era una cena, eh, agravable, y, y buena, y, y los dos, por conversar, yo creo, nos servimos eso, y nada de lo que había para repetirse, por ejemplo, que habían dejado ahí, bueno, eh, nos levantamos de la mesa, y me dice, vamos a la mesa, a mi oficina, entonces, que estaba un poco más allá, en todas las casas, había una, una oficina para el padre, en todas las casas, de las hermanas, de los padres, de todo, entonces, llega a la oficina, y me dice, elige un regalo, no, a la izquierda, ningún regalo, yo conversé con usted, ese es el gran regalo, y, y, y gracias por la invitación, a, 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 a Schoenzer, a los padres de Schoenzer, y, toma el teléfono, y llama a Münster, diciendo que yo voy para allá. Eh, Dios mío, ni selección, ni nada. Ah, sí. Ah, Eh, después yo me encuentro con el barrio, Francisco Javier, que es la Superior General de la Comunidad, y, eh, él va a Schoenzer, eh, entonces, me dice, claro, tú, conversas con el padre fundador, no, claro, no, no conversas conmigo, porque nos conocíamos, o sea, yo lo conocí desde que llegó, digamos, a Chile, pero ahora en Alemania me dice, ah, tú conversas directamente, estas cosas de vocación, ingreso a la comunidad, para el padre fundador, claro, así es, le digo, pero, algo que providencialmente se dio, Gil, que yo lo planifican en absoluto, se dio, ahí entonces le digo, no, yo no quiero ningún problema, entonces, él empieza en una bolsa de plástico, a poner conejos de chocolate, como era de Semana Santa, ahí llena una bolsa, ahí llena una bolsa, dos bolsas, tres bolsas, de unos conejos de chocolate grande, y luego, llega el momento de despedirnos, le digo yo, hasta siempre, y él entiende que es, hasta siempre, aquí y allá, entonces me dice, sí, hasta siempre, esta foto, lo cierto, que es tan cálida, yo creo que es un poco, cercana, para no decir, algo, muy cercana, a lo que yo experimento, cuando me despido de él, en su oficina, y lo estamos diciendo, diciendo, hasta siempre, hasta siempre, todavía, hay una expresión, y me dice entonces, qué más puedo hacer por ustedes, y eso también, lo tengo muy grabado, porque lo considero muy lindo, de parte de él, y después que él, tuvo su pascua, y regresó al padre, sin duda, que cuando yo le digo, lo que puede hacer por mí, tiene mucha influencia, entonces, ha sido una experiencia, muy linda, desde el año 68, que él me acompaña, y que me ayuda, en mi vida de alianza, en las cosas prácticas, en las cosas no tan prácticas, digamos, porque lo he sentido, como un padre, desde que lo conocí, en Milwaukee, pero, con esa experiencia fuerte, de la conversación, cenando con él, todo ese bagaje, que les conté al principio, digamos, de haber estado en, en Shetra, el 18 de octubre, o él estuvo acá, cuando seguí mi alianza, en ese, hasta siempre todavía, la vida, y, qué más puedo hacer por usted, cuando llegó el momento, en que yo regreso del práctico, y doy los exámenes, y conversando con los superiores, de que, no me siento, llamado a la sacerdote, porque, en la actitud, no me siento nada de cómodo, de revestirme, y de celebrar, la Eucaristía, y, y de, de, predicar, no me sentí nunca cómoda, en esa línea, entonces, el padre, Francisco Javier, que estaba en Shetra, me dice, ven, ven a Shetra, yo te invito, y, para despedirnos, y entonces, viajó a Shetra, y, vamos a la tumba, del padre, y entonces, él me recuerda la frase, me dice, acuérdate que te dijo, que más puedo hacer por usted, me impresionó la memoria, del padre Francisco Javier, de recordar, que yo le había comunicado a él, eso, en algún momento, que lo recordara, y me dice, ya sabes, te cuentas con él, eso fue muy importante, en la tumba del padre fundador, porque yo me, me salía de la comunidad, y bueno, tenía que empezar, otro capítulo de mi vida, ¿no? Bueno, yo estoy en la comunidad, y, estudio, alman, y empiezo, entonces, regreso a Shetra, después de tres meses, por ahí, por agosto, y estamos tomando desayuno, en el, en lo que llaman, en el colegio mayor, en la de maña, y entonces, el padre rector, nos dice que nos reunamos, en la cabilla, porque nos dice, que falleció, el padre Kent, el 15 de septiembre, del 68, y estaba ahí, y estaba ahí, claro, claro, el fin, ahí recibimos la audiencia, y inmediatamente, yo invito a un, estudiante de teología, de México, Juan Manuel Pérez, que fue el que comenzó, con Shetra, en Querétaro, pero en ese tiempo, no sabíamos, si iba, a pertenecer a Shetra, o no, pero estaba visitando, para ir a Shetra, y, y nos fuimos el mismo día, el mismo domingo, 15, en septiembre, nos fuimos, entre el, a Shetra, y, y entre el domingo 15, y el sábado 20, que es el funeral, estamos en Shetra, y, y está llegando, la gente de todas partes del mundo, todo, lo que pueda, van, llegando, a Shetra, y, entonces, dentro de mi, de mis, recuerdos, está la foto, de que celebramos una misa, eh, acá está el obispo, Claudio Jiménez, de, bueno, en ese tiempo, estudiante, igual que yo, pero, el futuro, obispo, Claudio Jiménez, de Paraguay, y ahí estoy yo, el segundo, de derecha y canta, sin barba, bueno, bueno, esto era lo que yo quería, en resumen, contando un poco, de una persona que es, tremendamente importante, para mí, con el que yo tengo, un vínculo, muy, muy cordial, y muy intenso, y, muy fácil, por lo que le explique, digamos, yo vivo, esa realidad, torreña, en, en mi organismo, de articulaciones, quizás nos vamos, bueno, no solo agradecer, pero creo que podemos, comentar un poquito, hacer algunas preguntas, algunas, cosas que ustedes, quisieran, de algo que ustedes, de lo que usted ha contado, ya, bueno, a mí personalmente, me impresiona, que como laico, y como un hombre soltero, ¿no es cierto? Ustedes lo han tenido, incluso, con mucha soledad, porque, ¿cuántos años, que usted vive en Estados Unidos? Después de, dejar la comunidad, entonces, mis hermanas, viven en Australia, y, yo dejé la comunidad, cuando, la situación en Chile, muy difícil, porque la dejé, comienzo en el 73, yo di los exámenes del 73, en febrero, y cuando llamo, por teléfono, a mi familia, acá en Chile, para decirles, que vengo para acá, me dicen, mira, la situación es tan difícil, ¿qué vas a trabajar? ¿Cómo te la vas a arreglar? Es decir, hay una situación política, que ya había conocido, el año 72, cuando hice el práctico, entonces, yo viajé, el primero de octubre, del 72, a Nueva York, y después, aquí a Frankfurt, iba con el Cardenal Silva, porque nos tocó, viajar en el mismo avión, y, y conversé con él, de la situación, en Chile, yo sé que la situación en Chile, está difícil, el primero de octubre, era la vuelta, del dueño de camiones, ¿no? Y se paraliza el país, entonces, yo le digo, me voy a Australia, acompaña a mi hermana, mientras la situación en Chile, se aclara, y ahí me quedé 12 años, o sea que soy, claro, primero salí de Chile, por un año, y ya llevo, 5 y 5 a 10, y después me quedé 12, y después, 32 en California, ¿50 años? 32, claro, ya llevo 32, 12, y 10, ¿50 años fuera de Chile? Claro, claro, y, le calentó mucho, tomar la decisión, de dejar la comunidad, o fue tan clarito, como para tomarlo? Yo, yo pensé que, digamos, lo apostólico, el compromiso con la iglesia, el compromiso con Scherzer, iba a seguir toda mi vida, eso estaba claro para mí, lo que no podía, reconciliar con mi manera de ser, para no entrar más en detalle, era la parte litúrgica, a mí me encanta la litúrgica, pasivamente, pero estar presidiendo una eucaristía, o estar, predicando, o estar revirtiéndome, ¿no? Eso nunca fue parte de mí, y eso lo probé en el colegio mayor, porque en el colegio mayor, muchas veces teníamos que usar el alba, ¿no? Entonces, y también predicar, hacíamos, por ejemplo, durante el mes de María, o cosas así, no en la eucaristía, pero en otras ocasiones, nunca me, entonces, lo conversé, a mi regreso, yo creo que se lo mencioné al padre Benjamín y al padre José Manuel, el padre Benjamín era el espiritual de la vida, y acá estaba el padre José Manuel, eso tenía como solucionarse, un sacerdote que no participa en la historia, así que yo, me retiré con tranquilidad, como querés ser marino, no te gustaba, es una buena decisión, ahora, le pedí mucha ayuda a que llegara a una buena decisión, y a una buena decisión, y ustedes saben, tenemos que esperar a la resultante creadora, para poder confirmar, o no, si me equivoqué o no, mi decisión, y en ver lo que Dios quiere de mí, en Australia, viví un tiempo también muy bueno, en una empresa multinacional, viajaba a Alemania, y a Estados Unidos, y a Brasil, me mandaban porque sabían que pasaba por Chile, de puras buenas personas que eran, entonces, mi tiempo en Australia fue excelente, y de ahí, entonces me invitaron, un grupo de personas que me conocían, en Chile, pero que estaban en Estados Unidos, a trabajar en la pastoral, me invitaron a coordinar el equipo de pastoral, en una diosa, que está en California, en el tiempo, el obispo de Stockton, fue el que me invitó, pero fue el nombrado, el obispo de los Ángeles, y el cardenal, fue una relación también muy buena, con gente que trabajó en la pastoral, con jóvenes, en la pastoral étnica, en todo Estados Unidos, porque yo era dioscesano, el director dioscesano, de la pastoral étnica, en Stockton primero, y después en San José, de California, porque es un San José de Costa Rica, y fueron 15 años extraordinarios, de una relación de iglesia, muy fuerte, con los párrocos, y trabajando, con vendamita, y filipinos, y polacos, y los hispanos, que abundan, y California, entonces, también fue una experiencia, de iglesia muy fuerte, muy linda, tuvimos, a nivel de todo el país, cursos de pastoral, para jóvenes, los jóvenes hispanos, son la gran mayoría, de la juventud católica, en Estados Unidos, entonces, son muy importantes, la población, anglosajona, no está creciendo, al nivel, como lo va a ser el latino, entonces, desde la iglesia católica, los hispanos, crecen, porque tienen familia numerosa, y la juventud, anglosajona, es uno, o dos, hijos, acá, cinco, o seis, o siete, no hay que perderse, y, eso son los hispanos, ahora también, hay muchas vocaciones, filipinas, vietnamitas, de la india, son países que tienen, una, acceso a la iglesia católica, más reciente, pero son muy, religiosos, y, las familias son muy, también, grandes, en términos de hijos, de la iglesia católica, así que fue un tiempo, todo este tiempo, vuelvo a Chile todo el tiempo, mis padres, los visité todos los años, una vez o más, así que ha sido un, un tiempo, en Alemania, en Australia, de la iglesia católica, en Estados Unidos, ahora a mí me parece extraordinario, que una persona, quien no tiene el apoyo, de una comunidad, directo, de una comunidad, o de una familia, de una rama, un asesor, que es el otro, porque muchas veces lo tenemos nosotros, a manos, a manos, se puede mantener tan vivo, como lo hemos visto en este momento, y con un vínculo vivo, con la madre, con la virgen, con el fundador, con el movimiento, con sus ideales, con sus ideas, yo creo que eso, es una gracia muy grande, y una respuesta muy grande, también. Es el organismo de vinculaciones, natural y sobrenatural, ¿no es cierto?, que se fue hablando con el tiempo, en toda la geografía del mundo, porque yo iba a traer, tengo un mapa, hecho a mano, del mundo, ¿no es cierto?, y tengo a toda la gente, con la que yo me siento totalmente, vinculado, y relacionado, todos los días en la oración, o sea, en mi santuario, ahí está la madre, y acá. ¿Dónde viene la fuerza? Yo creo que es mi experiencia, de Vía Vista, la experiencia de Vía Vista, fue vital en términos de, del tiempo que vivimos, en campamentos, sobre todo, que fue muy intensa, de los retiros, de Semana Santa, de las pláticas del domingo, ¿y el vínculo con los compañeros, de esa época, se mantiene? Claro, yo almorzé hoy día, con mis hermanos de grupo, ¿quiénes son? ¿Pancho Mate? No, no, el Pancho es de un grupo, el 31, tuve con Pancho y Pilar, y ellos estuvieron en Münster, ayer, estábamos, Pancho Mate y Pilar, y Clemens Franke, y Beatriz, en ese tiempo, también, yo estaba el día, que llegó la Beatriz, a tomar café con Hugen, y se conoció con Clemens, y fue amor a primera vista, y, menos macho malo, claro, ya, a Osito, yo lo invito a la Mavenante, a que bueno, que lindo, entonces, eso, ha sido muy vital, para mí, el grupo de jóvenes, con el que yo trabajé, el año 72, en Agua Santa, recién fuimos a comer, hace dos semanas, con el padre José Manuel, a ver ahora, haciendo un, como un corte, si, como ve Eduardo, el Schoenstatt, hoy, en concreto, el nuestro, acá, en Chile, en concreto, acá, donde estamos, como lo ve, yo, estoy muy contento, primero, de poder estar, por primera vez, después de muchos años, en tiempo más largo, en Chile, ya, porque siempre, estaba, dos semanas, tres semanas, pero ahora, voy a estar, hasta, a fin de agosto, entonces, he podido, participar, en el reunión, gracias a que la hermana, María, me ha invitado, ya había visto, es otra cosa, para mí, porque estoy, conociéndolos a ustedes, ¿no es cierto? antes, antes de la, mi visita, y si me encontraba, con alguien, ya de esa época, nos saludábamos, pero, ahora, ya conozco a mucha gente, que vive hoy día, alrededor de Santuario, a mí, me parece, que es vital, digamos, ese compromiso, con la mata, eso, para mí, bueno, desde el comienzo, en lo que vivió el padre, nosotros, vivimos, revivimos, de alguna manera, su vida de alianza, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nos hacemos, como el padre, ¿no es cierto? Vamos a ser muy fecundos, en Schoenzo, ese es el, el secreto, digamos, él siempre lo dice, los tres años, después que regresó, en Milwaukee, volver a sumergirse, en la historia, de la familia, porque, en la medida que, la hacemos nuestra, nosotros podemos, vivir el carisma, de Schoenzo, y en ese sentido, para mí, es importante que, cuando yo visito a la mater, en el Santuario, y eso es importante para mí, a veces, nosotros visitamos el Santuario, nosotros visitamos a la mater, en el Santuario, es a ella, la visitamos, y visitamos en su corazón, que vamos a encontrarnos, con su hijo, como siempre, que ella va a dar, a luz a Cristo, siempre, nuevamente, y en ese Cristo, nos encontramos con toda la iglesia, pero también, en el corazón de ella, nos encontramos con el Padre, con los primeros congregantes, con toda la gente, que celebró, la alianza, y ahí, es como el punto de reposo, para mí, el Padre, usó una imagen, del péndulo, ¿no es cierto?, de la persona, que está totalmente arraigada, como el péndulo, arriba, ¿no es cierto?, en el mundo sobrenatural, y entonces, el vaivén, del péndulo, no importa, porque independiente, de las situaciones, que se encuentre, uno está arraigado ahí, y esa es la primera gracia, de Santuario, si no hay arraigo, el cobijamiento, es muy, muy, es muy superficial, entonces, eso, para mí, es un secreto, es un secreto, que queremos compartir, tenemos que estar arraigados, en el mundo sobrenatural, en la alianza de amor, en el corazón de la madre, nos encontramos con todos, y la que hace el nudo, con todos nosotros, es la madre, y el Padre, ¿no es cierto?, tiene que ser algo vivo, yo vivo, esta es la realidad, del mundo sobrenatural, en la vida diaria, y ahí, me santifico, pero la gracia, la recibimos de Santuario, de la madre, del Padre, de todo el mundo sobrenatural, y, para usar algún texto bíblico, San Juan nos dice, creo que en el capítulo 14, en la misma línea, dice, que nos, ese día comprenderán, se refiere a la mente con ustedes, ¿no?, ese día comprenderán, que Dios, mi Padre, está en mí, que yo, que ustedes, están en mí, y que yo estoy en ustedes, lo mismo, lo mismo que hablábamos, de la lección, ¿no es cierto?, y del 31 de mayo, y del año 12, cuando el Padre, el DJ, pero sobre todo, en el de mi corazón, es estar en el otro, en el otro, es decir, poder decir, yo, conozco el corazón del otro, estoy en el corazón del otro, los sentimientos del otro, o de las otras, ¿no es cierto?, son míos, es serio, es serio, y tiene un sabor a la eternidad, es un siempre todavía, que no termina nunca, entonces, en esa realidad sobrenatural, yo creo que vamos a hacer, muchos puntos, y Bellavista, tienen el gran recargo, tenemos el gran recargo, ¿no es cierto?, de este santuario, ¿no es cierto?, de Cenáculo, unido a Peter Coaster, el 5 de junio del año 49, hasta ahora, entonces, es vital, eso es lo que tenemos que convidar, a los demás, no podemos guardarlo, en nosotros, tenemos que compartirlo, tenemos que, invitar a la conversación, a tener una conversación, en esta línea, yo creo, así, es mi experiencia, digamos, cuando llegué, la persona que me invitó, Ricardo Monge, como un arquitecto, me hablé en ese término, y sin duda, que cuando yo llegué, por primera vez, al santuario, sentí, esa realidad, ahí, viva, claro, entonces, pidámosle a la madre, ese regalo, que nos ayude, a sentirnos, muy, en el corazón de ella, y en ese corazón, en ella, encontrarnos con todo, y, irresponsablemente, sentir que, hay una comunidad, de destino, de origen, y que va a permanecer, por toda la vida, ahora, y después. Eduardo, para concluir, yo creo que, no queremos casarlo, pero ha sido, muy bonito, o tal vez, puede haberle, después, otra oportunidad, por lo menos, esta es la primera, y la más, ¿cómo describiría usted, la persona del padre, que usted vio, de esa noche, de esa cena, ¿cómo, cómo, cómo diría que era, esta, esta persona, de ese fondo? Primero, digamos, eh, yo ya conocí al padre, en referencia, ¿no es cierto? Sí. Eh, todo el mundo, de lo que escribió él, y todo, la, la libertad, digamos, conociendo el tiempo, de Dajau, conociendo el tiempo, en que fue estudiante, eh, todas las dificultades, que tuvo, en su vida, personal, eh, la, la realidad, digamos, familiar, la, la realidad de los estudios, toda su crisis, existencial, eh, todo el problema, eh, con los palotinos, eh, el año, mil novecientos quince, eh, viene el padre general, de Roma, eh, el padre Gisler, y, y, los profesores, donde estaba él, enseñando, en la universidad, se han quejado, por el método, nuevo, que tiene el padre, le enseñando, ¿no es cierto? vamos a aprender ustedes, y nosotros, y yo, ¿no es cierto? Yo voy a ser profesor, y yo le voy a decir, lo que tienen que aprender, no, ustedes y yo, vamos a aprender juntos, ¿no? eh, entonces, eh, el, el padre, alcanza a, 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 conversar con el padre Gisler, en la, en la estación de Ellen Brannstein, que está entre, Johnson y Koblenz, y ahí, en la estación, tienen pocos minutos para conversar, y el padre general le dice, yo no puedo defender, ante San Vicente Palocchi, que es el fundador de los palocinos, no es cierto lo que está haciendo usted, y el padre, espontáneamente dice, pero yo sí, entonces, ahí, el padre Gisler le dice, bueno, yo te voy a mandar una carta, eh, después, y llegó recién, el año 18, eh, efectivamente, diciendo que, claro, que él entendió lo que le estaba diciendo, eh, el padre Gisler es, una persona que lucha todo el tiempo, a los pocos ratos, los obispos de Alemania, que están viendo el Schoenzer, están viendo que él, predica retiro, para 100, 200 sacerdotes, de toda Alemania, vienen a Schoenzer, eh, los obispos, eh, empiezan a, a cuestionar, Schoenzer, eh, la conferencia del obispo, eh, cuestionar Schoenzer, el obispo de Treveli, donde está Schoenzer, tiene que, eh, pedir, eh, eh, hacer una visitación con el obispo, auxiliar, Stein, ¿no? y todo el mundo, pero él es una persona libre, que después uno lee el tiempo de Milwaukee, yo he ido a Milwaukee después, muchas veces, eh, y como sea alemán, eh, puedo leer textos que a veces no se han traducido, ¿no? Entonces, eh, me encanta ver, el padre, cuando le hacían una pregunta, le escribían, le pedían que respondieran una pregunta, escribía 50 páginas, o más, es decir, ¿no? Todas las cosas que decía el padre eran, largas, eh, los retiros eran larguísimos, las pláticas del padre eran largas, eh, entonces, ese mundo, de una libertad extraordinaria, y su concepto de obediencia, las dos cosas son importantes, libre interiormente, como cuando se ha trabajado, libre para entender que le ordenaban algunas cosas que él, en conciencia, no, no habría aceptado, pero que tenía que aceptar, libre para manejarse con el episcopado, con con los palotinos, con los institutos, tampoco fue fácil, tampoco la la vida con los institutos, ¿no? Bueno, entonces, es el padre que yo conozco, de donde su padre, a veces dice, e incluso, eh, en la parte pedagógica, la parte pedagógica es muy importante, todas las charlas de los años 30, eh, dice, para mí es tan importante la libertad, que si los jóvenes, que estoy educando, de repente, hacen cosas menos buenas, frente a la disciplina, por ejemplo, él, prefiere, que hagan unas cosas menos buenas, y que vamos a ver lo de las disciplinas después, ¿no es cierto? Que no pierdan la libertad, lo importante, lo que no es José Englin, José Englin no era, eh, como los demás, José Englin, se reveló muchas veces, en cosas muy sencillas, pequeñas cosas, pero él, y Jesús su libertad, el padre favorecía, ese, esa, esa polaridad, de tensiones, es un principio de la pedagogía del padre, está hablando usted de obediencia, sí, y la obediencia, también, eh, frente a la iglesia, ¿no es cierto? El santo oficio, el santo oficio, es un grupo de cardenales, no es, no es una oficinita, digamos, ahí, es un grupo de cardenales, en ese tiempo, ya, ahora en la congregación, de la, la doctrina de la fe, ¿no? Y, ahí, es el papa, el que firma los decretos, y tiene un visitador, y tiene que obedecer, lo que diga, el, el, el decreto que lo separa de Schoenzen, por ejemplo, el dolor de poder entrar, ¿sí? Yo, a mí me gustaría, si es posible, antes que se vaya en agosto, o sea, esta fue la otra primera tertulia, padre y quien, ¿no es cierto? en la casa del padre, ¿qué le parece? No, me encanta. Entonces, podríamos hacer una segunda, más adelante, y me gustaría que abordaran uno, el 31 de mayo, no la fecha, no las frases típicas, el contenido, porque el contenido está en la obediencia, claro, muy importante, capaz de mantener la atención, entre la autonomía, la independencia, la iniciativa, y la auxilio, y ahí es donde el visitador se pierde, y no entiende, esta relación que tienen las hermanas, con este director, esta cabeza que les fascina, y no entiende, y creen que esto es una masificación, en un nivel superior, ¿se acuerda de eso? Claro, bueno, la visitación, no sé, todo es del obispo Stein, Bernal Stein, termina, diciendo que, opcionalmente, ideológicamente, no hay nada, pero pedagógicamente, pedagógicamente está pronto. Hay unas palabras para terminar, la nega de Mune, sí, ahí, el padre responde. Usted estuvo esa noche, con esta persona, este sacerdote, José Quiente, cenó con él, ¿cómo podría decirnos que era, como persona? ¿Cómo era? Así como le puedo decir, el Papa Francisco, ¿qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de persona era? Bueno, yo creo que, ¿cómo lo recuerda a usted? Yo creo que es una persona tímida, es una persona, modesta, muy, ¿cómo se llama? muy sencilla, sencilla, no es extrovertido, no es una persona que va a estar hablando en un estadio, yo no me lo imagino en un estadio, mientras que el padre Francisco, al Papa Francisco, yo no me lo imagino, no es un estadio, Juan Pablo II, pero acá no, es más Pablo VI, cuando fue, cuando se unía, era una cosa bien, así nomás, bajo perfil, claro, entonces, el padre es una persona que, el niño no se pone al centro, entonces, escucha, eso me lo han dicho muchas personas, y esa es mi experiencia, él está escuchando, y está formándose un mapa, de la persona que escucha, y después se recuerda, porque fabrica como, cosas importantes de esa persona, que se permanecen, entonces, él después puede referirse a eso, a la persona que regularmente volvían a él, por ejemplo, los superiores, ¿cierto? esa es la relación que me han dicho, que había, y ahí, entonces, él dice, cuando regresa, a Joseph, no crean que yo soy un abuelito, ¿verdad? Es un padre, bueno y fuerte, él, él dice la importancia que tiene, por ejemplo, el podar, y que no, un pedagogo no puede dejar de podar, cuando es necesario, pero, todas las condiciones que necesita, el pedagogo para servir la vida, ¿no es cierto?, y la autoridad, ejercida como, un servicio a la vida, yo genero, yo engendro, vida en el otro, no la impongo, ni obligo, ni hago lo que se me toca, es la vida de la otra persona, la que yo estoy favoreciendo, entonces, el espacio, la libertad, todo lo que necesita, para cultivar, para llegar a una trinitud más grande, entonces, todo eso es, es, un bagaje, él, él, uno se encuentra con él, así, porque como, lo conocía yo, indirectamente, digamos, a través de los escritos, y el mundo de acá, cuando uno está con él, y sigo estando con él, es el sacerdote que aparece, el que escucha, el que escucha, padre, nuestro corazón, en tu corazón, nuestro pensamiento, en tu pensamiento, nuestra mano, en tu mano, nuestra vida, en tu vida, padre, tu misión, es nuestra misión, es nuestra misión, y,